hola amigos bienvenidos a una receta más hoy les tengo una receta muy rica vamos a preparar un caldo de camarón este caldo de camarón es muy fácil de preparar así es que comencemos con los ingredientes para nuestro delicioso caldo de camarón vamos a necesitar camarón seco aquí yo tengo 100 gramos de camarón seco estos son los camarones grandes para que tengan bastante carnita tengo aquí yo compré una charola de camarón este puede ser fresco o precocido son 400 gramos de camarón precocido tengo cuatro chiles guajillos tres jitomates un cuarto de cebolla tres dientes de ajo un manojito de epazote necesitamos también tres chiles chipotles una pizca de orégano y tengo consomé en polvo puede ser de camarón o de pollo los vegetales que vamos a necesitar son dos o tres zanahorias y dos papas también necesitamos un poquito de sal bueno aquí ya comenzamos a freír los chiles guajillo en un poquito de aceite los vamos a dejar aquí en el aceite por poco tiempo para que no se vayan a quemar ya que estén un poquito doraditos pues ya los vamos a retirar y después vamos a agregar la cebolla y el ajo yo los ajos todos partí un poquito para que salga el aroma de los ajos y pues ya los freí los freí muy bien sin que se me quemen le agregué aquí cinco camarones secos estos los voy a licuar junto con la salsa para que tenga un mejor sabor este caldito entonces aquí vamos a reír todo muy bien vamos a agregar después lo que es el jitomate que lo tengo en cuadritos lo freímos también con el aceite que sobró donde estuvimos friendo los demás ingredientes ya que está un poco suave el jitomate vamos a agregar todos los ingredientes y le vamos a poner un poquito de agua para que se suavice todo y lo vamos a dejar a hervir por unos minutos bueno mientras se suavizan los ingredientes para la salsa vamos a ir pelando lo que son las zanahorias y las papas las vamos a pelar muy bien y después las vamos a cortar vamos a cortar en bueno ya las puse en unos cuadritos pequeños vamos a partirlas muy bien y vamos a hacer lo mismo con con nuestras papitas recuerden que nuestras verduras deben de estar previamente lavadas y les vamos a quitar la cascara o si quieren dejársela bueno ya sería cuestión del gusto de cada quien y miren también nuestras papitas las estamos partiendo finamente para que se cosan más rápidamente porque si las ponemos muy grandes van a tardar un poquito más en cocerse bueno y aquí ya tenemos nuestras verduritas picadas las vamos a reservar aquí ya está ya está lista esta preparación para la salsa ya la vamos a apagar al fuego y vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora vamos a licuar todo muy bien miren aquí ya agregamos también los camarones que doramos previamente 5 camarones le agregamos unos chiles chipotle ya que los camarones los camarones que le dan con la salsa de chiles chipotle y vamos a poner una sal al gusto le pueden poner el consomé de camarón para que les dé un mejor sabor a este caldito y pues ya licuamos todo muy bien ahora vamos a poner una cacerola con un poquito de aceite y vamos a darle una leve freída a estos camarones secos para que potenciabilicen el sabor en el caldito ya que están un poquito dorados, no mucho bueno, ahí vamos a agregarle la salsita que hicimos yo esta salsita la pasé por un colador para que no tenga pellejitos o semillitas y bueno, vamos a dejar aquí esta salsita que tome el sabor del camarón la vamos a dejar hervir por unos 10 minutos le vamos a agregar unos 2 o 3 litros de agua y lo dejaremos hervir primero el camarón seco ya después de ese tiempo le vamos a agregar las verduras que las vamos a dejar por unos 10 minutos a que se cuezan perfectamente ya que se cocieron muy bien nuestras verduras le vamos a agregar el camarón, el que está precocido o crudo y ese solamente lo dejaremos por unos 5 a 7 minutos cuando agreguen su camarón fresco no olviden poner el epazote para que le den un excelente sabor y así nos quedó este delicioso caldito de camarón miren, yo lo acompañé aquí con este cilantro cebollita picada y pues le puse también limoncito y queda súper delicioso se los recomiendo la verdad para las tardes lluviosas o cuando haga frío queda delicioso espero preparen este caldito de camarón y les haya gustado este videíto nos vemos para el próximo cuídense mucho adiós recuerden que todos los ingredientes se los dejo en la descripción del video ¡Gracias! ¡Gracias!